Música Huyán y mis Juan ¿está? Juan y ti es un viejo y me pierdo ¿Me hieta? ¿Thank you? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uuu, Poli, ue ni beshte angu. Ndisi, lakini, tai. Simu nipeleke. Tai mama. Apana. Tutarakisha? Eee. Sawa. Simu nipeleke. Ah, tuende. Heee, nani kunipe, unipomenda wati. Heee, sija wambia. Heee. Ile out nilipelepo, nakwambia nilipata niucari. Niucari. Na wambia, nilipelekwa au. Nilipiga mapicha. Umeipanda lambogini wewe? Si. Sasa yu ni ganda. Pia wewe ujui. Sijui. Na kwambia garingina hapu nilipanda. Heee. Wache niwambia, umeenda suimu? Ayi, suimu kumenda, laki giza uko kwa mto. Wewe, kwaenda. Wewe umeenda? Umeenda sujue, wama wakanda ni ganda uye. Kukimuni uku kwa mtu unadufu na jinaisida laku, ama kuna ingine. Ayi. Ika inawagea nini ya mjui. Amjui maneno kuku. Maneno zikukule inje. Heee. Na kwambia nilipata picha, nilipua na piku. Unajua kuposia picha? Heee. Sasa sinu kusimama tunachukuliwa kisina, pama kwa niwewe, huzo posidako negani. Kwe nawe kwa ni unakanga, juwezi simama hivi, ebu simama nione kama unajua. Heee. 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 Ata ujui. Ayi. Heee. 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 Mimi, mimi ni mshamba. Mimi nilipua mshamba. Mimi nilipua mshamba. Nilipua mshamba. Nii. Mbethi anakanga kuyutua nakangatuni mshamba. Niliipua mshamba. Nilipele kwa out. Nilipula. Heee. Umeikula pizza? Aya pizza nimeikula. Niawewe nigami kwa uye maya yama. Kai 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 kai. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi abuelo? ¿Qué tal? ¡Muy bien! Si, mi abuelo está aquí. ¿Vale? ¿No lo sabiduría? Sí, mi abuelo. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pastor, gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Es mi amor? ¿Es mi amor? ¿Cómo se puede hacer? ¿Crees con un cliente? Me llamó Musa Es mi caro un trabajo ¿Con trabajo? ¿Crees que el trabajo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pew. support. Alasen. کman assumed. Rwum. Ndviyo. Regardech. C150. Yoyata. ¡Ey! ¡Ey! ¡Waa! Mi mime kweli uviu sasa. ¡Ahí! Kwa ni hea yonangi mtu, lakina ajua ni kosawa. ¡Eh! Bye mwenye nyumba baki. ¡Toodles! ¡Ahí! 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 ¡Vivi man! ¡Viti! ¡Umbe napigia siku na unigotu garibu la pick-up! ¡Mina kwa gaivino! ¡Muchiku mipotelea sana bana! Na mwili siku ni kuone, tunapunyo mdhinyo, ugochapa, chupa mwenye ambini tu hatu naona. ¡Ahí! ¡Umapotea na wala inguwa gini! ¡Unajua na isi shuduri za islamakwa maha! ¡Humasit! ¡Humasit! ¡Zinafanya tusi yonani wakati mungi! ¡Lakio yunia yamaisha! ¡Lazimu pia ukitegeneza pesa! ¡Una jipe ata mkidobo pia astarae! ¡Nikawaida! ¡Lazimu jipe astarae! ¡Lagini! ¡Nachunga! ¡Lala lazima tukakula, natukazeacha papa hapa! ¡Majua kuna watu anasema kwamba yolo, you live only once! ¡Ya! ¡Ya so lazima tulea! ¡Kaloya, the main reason why I called for you! ¡Humasit! 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 Science, Sanjo, Nema, Sinkra, måla Vakradria, paydhira. Muuura, achail guanda, staff, mabarrasment. umb Si, si, el pueblo se ha convertido en los otros, estoy cansado de montar. Ya, ahora, estoy esperando a cumplir los que se han estudiado, se han estudiado, y han estudiado la historia del pueblo. Ya, desde aquí, han estudiado la historia y han estudiado la historia de los otros que han estudiado el pueblo pueblo, y han estudiado el pueblo pueblo. y si no se muestran y si no se muestran, no se muestran. Y si no se muestran los niños que ven en casa y se muestran, y se muestran en casa, y si no se muestran. Esto es un buen trabajo. Si no se muestran, no se muestran. Pero no se muestran, es lo más importante. ¿Puede la teta? Si, cuando me encontré un empresario, me gustaría que pueda tener esta teta. No, 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 no. Si deseas que no lo aprendan, ¡jájame que la gente conmigo! Queremos que construyan la quimiotera, no lo abrigan, pero la gente está mostrando que la gente está bien. No lo abrigo en este caso, no lo abrigo. La gente está en cuenta conmigo en otro lado. Voy a usar mis técnicas y lo que puedo. Para asegurar que la gente está en cuenta. Así que la gente debe ir con la velocidad. Io, la tiempo es de pronto. La hora tiene que ver, la voz. ¿Qué es el que está haciendo? Porque la mujer se le da la ley de la ley de la ley de la ley de las mujeres que nos hanciado en la ley de la ley y la ley de la ley de la ley de las mujeres, y las mujeres están en las mujeres. Puedo confiar. La voz, ¿qué es el que está haciendo? Ya, está bien. Ya que está, está bien, está bien. No, 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 voy a hacer nada. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.